Siempre has sido lista. Has visto lo malo de las gentes a cien lenguas, pero los hijos son los hijos. Ahora estás ciega. Fueron unas sabias palabras de Poncia que la Bernarda sólo supo apreciar tras la pérdida de Adela. Por fuera se mostraba firme e indolora, como siempre, pero en el fondo de su corazón algo empezaba a quemarla. Pasaron los días y en casa de la Bernarda todas se hundieron en un mar de luto. El incidente hay ocurrido pronto empezó a rumerearse entre los vecinos, que empezaron a evitar acercarse a la casa por temor a ser malditos por el alma de la muchacha. Dentro de la casa se respiraba tensión ante las inexplicables fiebres que estaban consumiendo la Bernarda lentamente desde el fallecimiento de su hija. Las hermanas de Adela, preocupadas por su madre, que no les permitía entrar a la habitación donde se encontraba, preguntaron a Poncia por el estado de su madre. Esta, con ojos llorosos, les dijo que su madre tenía el corazón envenenado. Dos días más tarde, la Bernarda murió.